Veamos cómo se multiplican decimales con una operación sencilla, como lo es 0.2 por 0.3. Para desarrollar esta operación, llevamos a cabo el mismo procedimiento que realizamos en cualquier otra multiplicación, es decir, multiplicamos primero los dos últimos números de cada cifra, en este caso, 2 y 3. 2 por 3 es 6. Y ahora, para continuar la multiplicación, por el momento vamos a ignorar los puntos decimales que vemos en esta operación. Y continuamos este ejercicio como si se tratara de una multiplicación cualquiera. Por tanto, continuamos el ejercicio multiplicando 3 por 0. Ahora, la segunda etapa en esta multiplicación, o en este ejercicio, es multiplicar el número 2 por el número 0. Es decir, por el primer número de la cifra inferior. 2 por 0 da... 0. Y finalmente, el último paso para dar solución al ejercicio, sería multiplicar 0 por 0. Terminada la multiplicación entre los números, ahora sumamos los residuos. Y solo cuando lleguemos al resultado final, volvemos a tener en cuenta el punto decimal que durante toda la operación habíamos ignorado. Y así es como llegamos a la conclusión de que 0.2 multiplicado por 0.3 da como resultado 0.06. YLA 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 YLA